¿Qué hago si sufrí una violación sexual? Es muy importante que acudas lo más pronto posible a tu unidad de salud, de preferencia antes de que pasen las primeras 72 horas después de la agresión. Estas horas iniciales son importantes para recibir los servicios de atención médica, orientación y apoyo psicológico, atender posibles lesiones físicas y prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH. ¿Y qué hago si pasaron más de 72 horas? Es igualmente importante que acudas a la unidad de salud para recibir atención y prevenir un embarazo. ¿Y si quedo embarazada por una violación sexual? Tienes derecho a un aborto seguro. El Código Penal de cada Estado de la República Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la NOM 046 respaldan la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres en México. En las unidades de salud, te brindamos la información necesaria para solicitarlo. ¿Qué necesito para acceder al servicio de aborto legal o interrupción del embarazo después de una violación? Solo se requiere que vayas a los servicios de salud y solicites un aborto seguro. Será necesario solicitarlo por escrito, diciendo que el embarazo es resultado de una violación sexual. El personal de salud, incluido el personal médico, no está obligado a verificar si la mujer dice o no la verdad, ni a solicitarle que haya una denuncia o un permiso legal. En el caso de niñas menores de 12 años, deben acompañarse de su madre, padre o tutor. La Secretaría de Salud está preparada para ofrecer la atención integral para el aborto seguro. Acércate. Estamos para ayudarte.